¿Qué es la bendición poder saber y reconocer que Dios nos está hablando? ¿Saber y entender que Dios tiene una Palabra hoy para nosotros? ¿Saber y entender que hay cierto tipo de cosas que tenemos que evaluar día a día? ¿Qué buenas son estas tablas? Bueno, hoy por hoy, como hablábamos en nuestra introducción, ha venido una apatía hacia el Evangelio, ha venido una indiferencia. Yo no sé si usted lo ha notado, pero cuesta llevar la presencia del Señor a cualquier parte. No es fácil. No es fácil solamente abrir la boca y decir, ¡Ah, Dios está aquí! No es tan sencillo como uno piensa. Pero pienso con mucho temor cuando estuve preparando este tema. Yo no soy pastor, soy simplemente una persona que está en proceso de encontrar muchas respuestas en Dios. No le puedo decir que tengo la revelación y que el Espíritu Santo me levantó a las 3 de la mañana porque a esa hora tenía un calor, hermano. No podía dormir en el calor, más bien. Sí. No, soy una persona como usted. Soy una persona que está sentada también ahí aprendiendo. Pero soy una persona que le hago preguntas a Dios muy importantes. ¿Por qué le hago estas preguntas a Dios? Porque tengo una familia, porque tengo hijos, porque tengo esposa, porque en la medida que he llegado a esta congregación, Dios me ha bendecido en gran manera y yo tengo que responder a esas bendiciones que Dios me da. Amén. Amén. Vamos a hablar hoy de un tema, yo lo he titulado, Viviendo el propósito de Dios, un Espíritu superior. Amén. Y si vamos a la palabra en Daniel 6, versículo 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un Espíritu superior. Y el Rey pensó ponerlo sobre todo en el reino. Tremendo esa palabra. Cualquiera que la lea estará listo para decir Yo rápido me voy para la iglesia porque me vuelve rico Casa, carro, beca, negocio Y puede que sea así Puede que Dios nos dé muchas bendiciones Pero hay un proceso para ser bendecido La iglesia en estos tiempos Está optando De pronto caído en un error muy, muy pequeño Pero muy delicado Estamos tratando de embellecer el cristianismo Estamos tratando de entregarle fórmulas al hombre Para que se acerque a Dios Mi hermano, podemos estar pisando minas demasiado delicadas Que se nos pueden estallar Y déjeme decirle que cuando una mina estalla No hay cosa que quede buena No podemos seguir pretendiendo hacer Que el hombre sepa que el cristianismo es una tendencia El cristianismo no es una tendencia El cristianismo no es una moda Las modas tienen un comienzo y terminan El cristianismo es el comienzo de una vida eterna Tengamos cuidado con eso No podemos seguir pensando y diciéndole a los muchachos Que el evangelio cambia Es una coreografía El evangelio cambia Es un espíritu Es un espíritu que muy pocas personas Lo han podido discernir y adoptar El evangelio cambia Es el espíritu más hermoso que yo he podido ver Es el espíritu más grande que yo he podido reconocer ¿Cómo es posible que un niño mueva los brazos? Se acerca una persona y le dice Te amo y esa persona llora Yo lo he visto He visto a Lori y he visto a varios niños haciendo eso Un niño ¿Por qué creemos que el evangelio cambia? No es efectivo para nosotros los mayores Porque creemos que es una moda No lo hemos sabido percibir los mayores Es un espíritu Es un espíritu Lo necesitamos Las modas disfrazan Las modas maquillan Yo no sé si usted se acuerda Cuando yo era muy joven Yo estaba diciendo joven Pero cuando más joven Más joven Más joven Sí Una moda del peinado alfa ¿Quién se acuerda del peinado alfa? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Mi hermana Yo tengo tres hermanas Y mis hermanas Cuando se levantaban Se levantaban como tres horas y media antes Para irse a algún lado Si sacaban un trinche Como así Y empezaban Si Oiga que camello ese peinado Pero lo más curioso Es que al final del día Usted va y se acuesta Y se levanta Y el pelo está así Esa es una tendencia El maquillaje Yo no sé si usted Se han dado cuenta En Facebook Que usted Vieron a las mujeres No tan agraciaditas Sí No Sí Pero hermano Usted ve Antes y después Y dice ¡Wow! Cualquiera que esté en la calle Yo quiero una de esas Sí Los comerciales De las fajas Las mujeres Como sufren Con eso hermano La mujer se ve Y se sube en ese pantalón Hermano Hermanita Reaccione Hay que bajarle a la arepita Hermano Está gordita Porque usted Tiene que asumir una realidad Está comiendo mucho Hay que hacer ejercicio Esa es la realidad No podemos disfrazarla Usted se va a acostar Usted se pone la pijama Y se mira al espejo Y dice Uy no hermano Estoy tan pasado Uno dice No estoy repuesto No está pasado Está pasado Modas y tendencias Que nos marcaron demasiado Una que a mí me parece terrible El chicle El chicle Es el disimulador más grande Del mal aliento Y usted lo vea Uno va llegando a la iglesia Muchos chicles Hermano Hay algo que está mal Esa es la realidad Somos Una verdad Que transforma Eso es el cristianismo Acuérdese de eso Somos una verdad Usted es una verdad En su día a día Caminando con esa verdad De usted depende Que su entorno Se transforme Somos Vidas Que Dios nos entrega Retos Quitémonos Esa vaina Que somos Los que llevamos Del bulto Los que sufrimos Es que ser cristiano Es ser cristiano Es muy difícil Hermano Usted anda como Con una joroba Todo el tiempo Así Ser cristiano Es lo más bello Que hay Ser cristiano Para mí no ha podido Haber Algo más importante Que haberme estrellado Con Cristo ¿Por qué? Porque cada día Descubro nuevos retos Cada día Descubro nuevas aventuras Cada día Descubro cosas Que si yo le aseguro Que estuviera en el mundo Yo diría No Esa vaina Es para reparar La gente como que no está Cuerda Una verdad Es verdad Cuando nos conquista Lo más profundo De nuestro ser La vivimos Y damos Todo lo que sea Por permanecer en ella No sé que tanto Estés luchando Por la visión De esta casa No sé si todavía Si no la has hecho Tuya todavía Tenemos que hacer La nuestra Porque en la medida Que hacemos nuestra Esta visión Demostramos amor Por Canadá Tú no puedes seguir Pensando que eres de Colombia Que soy de Argentina Que soy de México Hermano Eso usted ya no Ya no Ya entierre esa vaina Échale tierrita Échale tierrita Allá no más Ay las arepitas Allá Ay el pancito En la tienda De don Isidro Allá del doscientos Pero ya no más Hermano Ya renuncia A todo eso Aquí no es así Por eso es que todavía No hemos podido discernir Y saber Para qué estamos hechos Porque estamos soñando Todavía Yo quiero ir a Colombia Y mostrarle A todo el mundo Que soy el patrón Allá en Toronto Porque es el complejo Con que llegamos Hay algo muy Muy importante Que yo quiero Compartirle hoy Como primer punto La salvación Es gratuita ¿Cuántos saben Que la salvación Es gratuita? Solo cinco El resto pagó algo Hicieron vale algo La salvación Es gratuita Pero el derecho Que sea gratuita No quiere decir Que no sea costosa A todo el mundo Le dicen Acércate a Cristo Tú tienes un problema Dios te va a resolver Claro Una persona Una persona Una persona Claro Yo necesito algo Hermano Porque es que ya Yo solo no puedo Y usted dice Mira tu problema Lo que pasa es Que tú tienes que llevar Todos esos pensamientos Usted como que Nadie le habla A uno acá Este es el país De los solos Usted alguien Me habla bonito Y usted Uy Uy si Este man Este man Este es de Dios Claro Es el que yo necesito Cuidado Cuidado La salvación Tiene una naturaleza Hay una condición Para ser salvo Se llama fe Y arrepentimiento Yo llego a la salvación Por la fe En Cristo Pero también Por arrepentimiento Es decir Debo de actuar Como actúo Pero porque No tiene la efectividad La fe Y el arrepentimiento Cuando recibimos a Cristo Porque hay una naturaleza En nuestra vida Que nosotros No hemos examinado De verdad Nosotros queremos Que nos solucionen El problema No queremos Que nos saquen Lo podrido Que está dentro De nosotros La palabra dice En Juan 12 24 De cierto De cierto Digo Que si el grano De trigo No cae En la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Dios mío Esto es una cosa preciosa Usted El que está sentado Ahí Usted es una semillita Usted es una semillita Que ha sido diseñada Para dar un fruto Extremadamente grande Poderoso Transformador Usted es el gestor De cambios No solamente De esta nación Sino primero De su casa De sus hijos De su esposa De su propia vida La salvación No puede ser Solamente Una declaración Y ya Cada vez Que tú recibes Y eres salvo Hay tres condiciones Importantes Que tú debes conocer La primera Soy justificado La segunda Soy regenerado Y tercero Soy santificado Estos tres Soportes Van a hacer Que las condiciones Estudias En la fe Y el arrepentimiento Te afiances Cada día Y sepas Y conozcas Que lo tuyo No es normal Porque es que Pensamos Que ser cristiano Es normal Y pensamos Que los que están afuera Son anormales No, ser cristiano Es anormales Lo contrario Estamos diciendo Al mundo Que Cristo Es simplemente Algo sencillo Cristo es más que eso Su muerte Fue más que eso El sacrificio Que él hizo En su cruz En la cruz Fue algo Mucho más Que eso Somos justificados La palabra Dice en Romanos 5 1 Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Es por la fe En Cristo Sin él Estamos condenados A la ira De Dios Esto es más Que un perdón De pecados Quiero que usted Entienda hoy Que para Dios Todos Somos Justos Todos Somos Justos Estamos Libres De imperfecciones Mi injusticia Fue tomada Por Jesús Y su justicia Fue atribuida A mi vida Eso es algo Demasiado Hermoso Yo no sé Si usted No lo ha podido Entender Porque pasa Todo lo que pasa Hoy en día Llegamos a un trabajo Usted Colombiano El grandote Venga Uno con Harta Hermano Mujer Hijos Deudas Que quiere Que quiere Que tocase Que tocase Plata 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 Si Usted Va a coger Este cepillo Un cepillo Como así De grande Cepillo Grande Para Caballo Grande Si Y tenemos Que barrer Todo esto Hermano En Cuarenta minutos Ay Quien dijo Yo papá Cogí yo ese cepillo Y Media hora Este colombiano Trabaja muy bien Hermano Claro Lo estoy haciendo Pero llega este hombre Y me dice Ah Definitivamente Usted Si es que no trabaja Nada bien Hermano Venga pero Menos tiempo No 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 Definitivamente Usted no sirve Para esta vaina Hermano Y que pasa No Chantamos De una vez No Como que no Era Eso no es No Yo como que no sirvo No Y por ahí se nos meten No Pero es que usted no se le entiende Nos dejan locos Eso, ¿qué nos hace? Nos baja la autoestima Nos baja que ya no podemos Nos baja que ya no estamos diseñados para lo que Dios quiere Nos baja ya cualquier cosa que nos diga nos afecta Llegamos a la casa Usted me muestra su cara de achantado Y empieza la princesa del hogar Gloria a Dios por las princesas de la casa ¿Y cómo le fue? Bien, mija, muy bien Pero, ay, ¿cómo le fue? Y uno por dentro, estoy cansado Ay, venga, yo sé Yo creo que le fue mal Ellas no dicen nada bueno al principio Si no, ¿será que le fue mal? ¿Será que va a perder el trabajo? ¿Y cómo vamos a hacer para pagar la renta? ¿Y el mercado? ¿Y la plata que debemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Ese tipo de cosas No las entendemos y sabemos que nos afectan Fuimos justificados No hay imperfección en nosotros Ya no hay pecado en nosotros A mí me pasó una vez Yo tenía un problema Gracias a Dios ya lo he superado ¿Sí? Chorrito, ¿no? El trago Hermano, queda usted tildado todo el tiempo Donde yo llegaba ¡Eh, Giovanni! ¡Venga, Giovanni! ¡Venga, hermanos! ¡Corran ese petaco de cerveza! Uno no se da cuenta Muchas veces de lo que hace La gente lo conoce Uno no se da cuenta Más por las cosas malas Que por las cosas buenas Uno no se da cuenta de eso Y cada vez que iba a una reunión Mi princesa dorada del cielo Se me acercaba No va a tomar No, yo ya no tomo No se va a emborrachar Porque el niño está traumado ¿Qué es eso? No entiendo todavía Usted es la ciudad, Cristo, mujer El hombre que tiene al lado Es el príncipe de Dios El hombre que tiene al lado Es un instrumento de Dios Si usted está en una empresa Es porque usted llegó a marcar La diferencia de esa empresa Si usted llegó a este país Es porque usted llegó a marcar La diferencia de esta nación Canadá va a ser conquistada No por el primer ministro Sino por un hijo de Dios Que se está preparando aquí Eso es lo que usted tiene que mirar Si soy justificado Esa es una sola Soy regenerado Y escucha esa palabra Regenerado Regenerado Yo muchas veces Tenía a mi papá y a mi mamá Y que bendición a los papás Pero uno en el fondo Uno en el fondo Uno siente como una vaina Como que ¿Será que eso ya ha dotado? No mentira ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde todo esto? La palabra dice En primera de Juan Cinco uno Dice Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Amén Que bendición Eso es lo que a mí me empieza Ya se me pasó el miedo Somos portadores De una imagen Y semejanza Somos el brazo Extendido del cielo Con autoridad Que nos hace responsables Esa autoridad Nos hace responsables No solamente aquí en la tierra Sino en el cielo Hermano A la gente le dicen No, el cristianismo Usted recibe a Dios Y eso Y los problemas siguen Y tu lucha seguirá Y tú no sé qué Si me entiendes Lo empiezan como Como endulzar a uno Y se lo quitan Y le mandan más dulce Y vuelven y lo quitan Ser cristiano Si usted se da cuenta Un hijo de Dios Tiene una responsabilidad Muy grande Es tan grande Que te van a juzgar Cuando todo esto Haya pasado Lo que hayas hecho Lo que no hayas hecho Todo lo que Dios Te dio a ti En las manos Para que el reino El reino Fuera extendido Te van a pedir cuentas Te van a pedir cuentas De tus hijos Te van a pedir cuentas De tu esposa Te van a pedir cuentas Hasta de ti mismo Lo que pasa Es que a la gente No le dicen eso Por eso es que la gente Verdaderamente no Ser cristiano Ay no Eso es muy aburrido Pues que el ser cristiano Es lo más hermoso Ese reto que le dan a uno De poderle responder Ante Dios El Hacedor de la vida Hermano Yo me siento Cada día comprometido Cada día yo siento Que Dios mío Me paro Me paro Me paro Cuatro de la mañana Si Mire yo para mí Las cuatro de la mañana Antes Hermano Yo me paraba A las once de la mañana Del Guayao Hoy en día Yo me paro A las cuatro de la mañana Busco a Fabio Busco a Gustavo Me contestan Nos ponemos Ahora ya empieza Algo con Dios Que yo ya no lo puedo dejar Porque es la responsabilidad Que yo tengo Yo no tramo Por una corbata Por un buen carro Mi hermano Usted va a tramar Es porque La presencia suya Está con Dios Somos regenerados Somos Somos Justificados Pero hay otra parte Muy importante De esas tres Somos santificados Hebreos 12 Uno dice Seguir la paz Con todos Y La santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor La santidad Llevese algo A su corazón La santidad No es pararse ahí Yo soy buenito Yo no soy malito Yo no le hago Nada A nadie Yo llevo La plata Para mi casa Yo cumplo Con todo Yo soy buenito Y la esposa Le dice Ay tan lindo Mi bebé Está en la iglesia Va los viernes Va los miércoles Y los domingos La palabra dice El término santo No solamente Es estar consagrado Mi hermano El término santo Es estar separado Para él Me consagro Sí Pero usted En el momento Que usted dijo Recibo a Cristo En mi vida Usted se separó Para él No se separó Para hacer plata No se separó Para pensar en una casa No se separó Para tener un carro Usted se separó Para el servicio Del Señor Hay gente Que no sabe eso Hay gente Que piensa Que viene a la iglesia Arma el ponche En el semáforo Sí Y ya otra vez Esperemos que llegue el miércoles Estamos hechos Para el servicio Del Señor Estamos hechos Para verdaderamente Hacer algo Por esta tierra Creemos que tenemos Que hacer algo Si estamos parados Aquí en un púlpito El púlpito Es el punto De referencia De lo que Dios Quiere hacer con nosotros De quien depende De que todo esto Pase Actúe Y se vean los resultados De nosotros Afuera Afuera Es afuera Por eso es que el evangelio Cambia Está rompiendo Todo esquema Porque es en la calle Que el espíritu Necesita actuar Aquí estamos Amarrados A patas y manos Tú puedes ser Santo Tú puedes ser justo Tú podrás decirle al mundo Que eres un hijo de Dios Si manifestar un espíritu superior Hay muchas iglesias Con la demanda Que Dios tiene Para que Podamos verdaderamente Ser la respuesta De Dios Hay algo En lo que tenemos Que trabajar Se llama Carácter Si tú no tienes Carácter Si tú no tienes La capacidad De decir Yo soy un hijo de Dios Soy perfecto No llevo pecados Y soy santo Así camino Por falta de carácter Se dañan los matrimonios Por falta de carácter El niño empieza a leer A esa homerio hermano Si me entienden Dejemos que el niño Tenga su espacio Pobrecito Aquí en Canadá Ellos sufren ¿Qué es eso hermano? Tráigase muchachos Y siéntelo Es que no es lo que él decida Aquí se cae en un error Yo me acuerdo Cuando yo era pequeñito Giovanni Yo tengo una hermana Me decía Giovanni Alexander Pase a la mesa Está servido el desayuno Uno no preguntaba Ni cuál era la comida Uno preguntaba El desayuno Está servido Uno llegaba Y se comía El café El pan El huevo Ya Hemos caído En tantos errores Los adultos Estamos contemplando Tanto Tanto La manera De cómo Nos pegue el diablo Porque somos nosotros Los que nos encargamos De demostrar el diablo Por dónde nos tiene que pegar El diablo No es creativo El diablo Es repetitivo ¿Usted cree que el diablo Está pensando A ver ¿Cómo le pego a este man? A ver ¿Qué me invento? No le está esperando Ah, mírelo Está mirando La muchacha Ya sé cómo atacarlo Se quedó solo en la casa Mírelo en el internet Él simplemente Espera Espera el momento Espera el momento Y cuando usted menos Se da cuenta Le pega Si no tenemos carácter Si no tenemos carácter Yo le doy gracias a Dios Por esta tabla El carácter Es lo que nos ha hecho falta Y hoy por hoy Es lo que Ha desprestigiado Nuestra fe Tenemos que ser Y darnos cuenta Que cada vez que caminamos Lo que estamos haciendo Demostrando Nuestro testimonio Nuestro testimonio Aquí en la iglesia Y afuera Con la gente Que nos conoce En nuestros trabajos Por falta de carácter Hoy en día La juventud se pierde Las normas En los hogares Las disciplinas El orden Por falta de carácter Hoy a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Otra vez Para la iglesia Es que se la pasan Allá metidos Todo el tiempo Ya metidos Yo no sé Que es tanto Lo que hacen allá Ah bueno Si Pues si quiere Yo dejo el niño Aquí solo Y que empiece a fumar marihuana Hay harto de esos Por todo lado Porque eso ya se volvió normal Eso ya no es Si usted ya Muchachos mandan marihuana Cuidado Le dice algo Porque ya es legal Entonces déjelo Yo prefiero Que mi hijo Esté aquí 24 horas del día Yo prefiero Que mi hijo Esté haciendo El evangelio Cambia cada 8 días Yo prefiero Que mi hijo Vaya a la calle Y así mucha gente Se vea ridículo Pero yo quiero Ver a ese muchacho Que dice que mi hijo Es ridículo Y ver mi hijo Dentro de 20 o 30 años Yo quiero ver Esos muchachos Encendidos Con el fuego de Dios Yo le aseguro Que esos muchachos Que usted va bailando Ahí por ti Todos descoordinados Descoordinadísimos Tiene más coordinación Un tronco hermano Ellos me dan Usted Ellos Ellos como que Pero sabe que le digo Se ven bellos Bellos Cuando esos muchachos Bailan en el cielo Hacen rumba Hacen fiesta Ahí están Los pastores Ahí están Los que van a gobernar Ahí están Los que van a dirigir Esta nación Ahí están Papito y mamita Deje el complejo Métase a bailar Con los pelados Métase Hace poco Tuvimos una reunión Y hombre ¿Por qué no Los grandes Nos metemos Al evangelio Cambian Sería una bendición Hermano Yo ese día Que me puse a bailar Miren Sudé Y llegué Nuevo a la casa Porque es una Es una Es una Veamos Desde la parte Es una Es una terapia buena Porque interactuamos Con los muchachos ¿Quién pasó? Era un muchacho ¿Sabe por qué Ese muchacho No interactuó con usted? Porque usted No se ha dado La posibilidad De conocerlo Porque usted No se ha dado La posibilidad De darse cuenta Que en ese muchacho Hay un potencial De Dios Grandísimo Usted no quiere Salir De sus cuatro Cinco versículos Para cobijarse En que usted Muchas veces Es un egoísta Y no quiere Darse cuenta Que hay alguien Que puede hacer Mejor que usted Estos muchachos Tienen en sus hombros Algo que Desafortunadamente Usted y yo todavía No tenemos Se llama gracia Yo no sé Si ustedes Muchachos Bailar Cuando los veo Bailando en la calle Cuando alguien Pasa en el carro Y pum Como que Oiga Que están haciendo Que están haciendo Los muchachos Ponga a usted No va a hacer eso Voltea a un tipo Que van tan ridículos Están borrachos Son ellos Los muchachos Contagiémonos De ese espíritu Contagiémonos De ese espíritu Tenemos que darle Gracias a Dios Por eso Jóvenes Cuantos están agradecidos Con el Señor Por estos jóvenes Cuantos están agradecidos Démosle gracias a Dios Uno de los principales Distractores Del carácter De la imagen Estamos interesados Quiero decirle algo No se trata de impresionar No se trata de llevar Una impresión Hay tanta impresión Hermano Que por eso Hay tantas copias Mal hechas Hermano Todos nos queremos Parecer a No sé Al chacho Todos queremos Ser santos Tener plata Tener un Mercedes Tener mujer bonita Tener un millón de dólares Y que hace su tío Por dentro Lava baños Yo no estoy diciendo Que lavar baños Es un desprestigio Pero nos llenamos De un ego Hermano De una imagen Que queremos Amar a todo el mundo Estamos más interesados En amar a la gente Y a la sociedad Si Que en tener una buena imagen Ante Dios Tenemos que reconocer Que en el momento Que adoptemos El carácter Que Dios necesita En nosotros Nuestra salvación Va a empezar A operar Nuestra salvación Va a empezar A ejercer El proceso Que Dios quiere Y que necesita Hacer en nosotros Yo quiero que vaya A la palabra En Efesios 3 Efesios 4 13 al 14 Hasta que todos Llegamos a la unidad De la fe Y el conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera Todo viento De doctrina Por estratagemas De hombres Que para engañar Emplean astucias Y artimañas Del error Dios no está buscando Más líderes Dios no está buscando Más púlpitos Hay demasiadas iglesias Aquí en Toronto En cada manzana Hay un púlpito En cada manzana Usted ve un muchacho Encopetado Con una biblia En la mano Eso no quiere decir Que lo que Él está haciendo Este bien Dios está buscando Hijos Dios anhela Hijos Por eso la palabra Dice Hasta que todos Llegamos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios No del apóstol No del pastor No del líder No del que maneja El sonido No del que maneja El carro Es del Hijo El Hijo El Hijo Tenemos que buscar Que nos parezcamos A Jesús No es más Lo que necesitamos Acordémonos entonces Primer punto La salvación Es gratis Es gratuita Pero costosa Segundo punto Estamos hablando De carácter Hay algo importante Tenemos la salvación Desarrollamos un carácter Pero Tenemos que tener Algo importante Para mí Leyendo la Biblia Encuentro un personaje Que me mueve el piso Jesucristo Me mueve el piso Pero no sé Si a usted le pasa Lo que a mí me pasa A veces usted encuentra Personales en la Biblia Que como que Como que usted Los comprende Un poquito más Como que los entiende Los digiere Los alcanza a asimilar Un poquito más Amén Para mí Un hombre Que Marcó la diferencia Que logró Llegar hasta Un nivel Demasiado Demasiado Grande Un hombre Que dio una respuesta Tan satisfactoria Que su vida Está reflejada En la Biblia Se llama Daniel ¿Cuántos conocen a Daniel? Tremendo Hombre de Dios La palabra Daniel 1 al 4 dice Y dijo el rey A las penas Jefe De sus eunucos Que trajese De los hijos De la ley Del linaje Real de los príncipes Muchachos En que no hubiese Tacha Carácter Salvación Alguna Tacha alguna Un buen parecer Enseñados En toda sabiduría Ojo Sabios Sabios En ciencia Y de buen Testimonio E idóneos Para estar En el palacio Del rey Y que les enseñase Las letras Y la lengua De los caldeos Daniel Tenía claro Quien era Un hijo de Dios Tenía clara Su salvación Tenía carácter No van a buscar A cualquiera Para meterlo En la casa Del primer ministro De Canadá Usted tiene que tener Un carácter Usted tiene que tener Una imagen Imagen no se trata De ser bonito Imagen se trata De ser organizado Adecuado Para las cosas Que Dios tiene ¿Cuántos están Dispuestos a aprender? Yo estoy dispuesto A aprender Yo estoy dispuesto A decirle a Dios Hoy yo me voy a sentar En esa silla Y a mí no me importa Tener 18 años Aunque usted no Crea Tengo 41 años No me importa No me importa Volver a esa silla Sentarme Y así sea Lo que tenga que hacer Volver a empezar De ser Pero lo voy a hacer El aprendizaje Es necesario Miren El verdadero viaje Del conocimiento No está en buscar Nuevos territorios ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me acopla? ¿Dónde yo me sienta bien? ¿Dónde yo no me sienta Que estorbo O que yo no me sienta ridículo? Yo estoy buscando A ver ¿Cómo hago lo que se adapta? Para mirar La respuesta Que yo he tenido En mi vida Porque han nacido Más Las Las Los desaciertos Que las decisiones Que he tomado Eso es lo que nos pasa Muchas veces El verdadero viaje Del conocimiento No está en buscar Nuevos territorios Hermano Si no está en tener Nuevos ojos Usted tiene que aprender A diferenciar Dónde está la presencia De Dios Y que lo que usted haga Le puede servir Al reino Yo le doy Gracias a Dios Porque tengo a mis hijos Con el Evangelio Cambia Hermano Si usted Brother God bless you Uno comete unos errores Bestiales Hermano La gente como que lo mira ¿What? Hermano Pégese un joven Si usted le cuesta Al inglés Pégese un joven Coja esos diálogos Del Evangelio Cambia Hace un tiempo Claudia Andrés Nos enviaron Unas hojitas Donde están Todos los diálogos Del Evangelio Cambia En inglés Cojanos Está dispuesto A aprender ¿Quién está dispuesto A aprender En este salón? Tenemos que hacerlos ¿Por qué no nos movemos Y nos mandamos A el Evangelio Cambia? Porque no sabemos El idioma Es que yo tengo Yo tengo La palabra Pero no sé Decirla En inglés Tenemos que estar Dispuestos A aprender Tenemos que estar Dispuestos Y decirle Al Señor Que hay algo A nosotros Que todavía Tiene que ser Moldeado Que todavía Tiene que ser Preparado Efesios 4 Perdón Estamos dispuestos A aprender Todos hemos dicho Que sí Y dígale a la persona Que está a su lado Me considero un aprendiz Dígale a la persona Es un hombre Muy poderoso En la tierra Con mucho dinero Ese hombre Le gustaba la caza Le gustaba cazar animales Animales exóticos Y se dio cuenta Que los halcones Los halcones Son unas aves Que tienen la capacidad De cazar Yo no sé Si usted ha visto Los halcones Aquí ¿Usted ve halcones? Yo a veces voy en el carro Y va al halcon Con el ratoncito Son tremendos Tienen una vista Impresionante Tienen una habilidad Impresionante Tienen una velocidad Impresionante Este hombre Compró Ese halcon Lo consiguió Pero para que Ese halcon Pudiera hacer Lo que tenía que hacer Tenía que tener Un proceso De aprendizaje Tenía los sabios Más grandes De todo su reino Y los tomó Para que enseñaran A el halcon A cazar A maestrarlo A que no fuera A maltratar A que lo iba a tener En su mano Oiga Este hombre Se gastó Cualquier cantidad De su Fortuna Tratando De entrenar Al halcon Al halcon Y salía Al patio Y decía Ya está listo Y todo No sabemos Qué pasa Y el halcón Parado Ahí en el palo Quieto Y se levantaba Y miraba Al halcón Ahí Quieto ¿Qué pasa hermano? En ese momento Señor Este señor De tanto Tanto dinero Pasa por la ventana Y pasa Un anciano Sencillo Humilde Cochino No tenía Tanto copete Y tanta cosa Que a veces Nos gusta Nosotros llevar Para que nos digan Que sabemos Hacer algo No hablaba muy bien Y lo ve Y le dice Señor ¿Qué hace ahí En esa ventana? Usted Con esa casa Tan grande Ese castillo Tan grande No Estoy preocupado Por ese halcón Ese halcón Me costó Me costó mucho dinero Y quiero que Vuelve Quiero que Quiero que Vaya hasta el cielo Y cumpla Lo que yo quiero Ver Que case ¿Y por qué No ha podido Hacerlo Señor? Le he pagado A todos mis sabios Para que por favor Conmigo Entre Y nadie ha podido Llega el señor Saca su machete Y coge Y pap Lo mató No Quitó la rama Cuando de pronto El halcón Voló Y el señor ¿Qué hizo usted? ¿Usted qué fue lo que hizo Para que ese halcón Volara? Pues le quité la rama Para que volara La rama Es nuestro complejo La rama Es nuestra mediocridad La rama Es la falta de aceptación Que no tenemos todavía Para saber que no hemos podido Con nosotros mismos Si tú no recibes a Jesús En tu vida De manera seria Y toma la salvación Y tienes carácter Y sabes que te tienes Que sentar aquí a aprender Tú nunca vas a poder volar Tú nunca vas a poder Tener la capacidad De entender Que es lo que Dios Quiere hacer contigo Tú decides Si le sacas hueco A esa silla O si definitivamente Cumplimos con la expectativa Que tiene Dios Yo aquí veo Hombres y mujeres Llenos del Espíritu de Dios Yo veo aquí hombres Con un espíritu superior Yo veo aquí hombres Que están sentados Aprendiendo Aprendiendo Y queriendo hacer La voluntad de Dios No tenemos que buscar A nadie más Somos nosotros Los encargados De esto Aprendemos Tenemos carácter La salvación Está en nosotros Pero hay algo importante En el libro de Daniel Usted encuentra Cosas extraordinarias Que Daniel hizo Yo le puedo decir Que usted va a entrar A un foso de los leones Y los leones No lo comerán Y usted va a estar Y así todo superhéroe Guau Soy superhéroe No, ese no es Que yo quiero A mí no me sirve El superhéroe Porque el superhéroe Es como una estrella fugaz Se enciende Por unos días Y a las otras semanas Y apunta en barra Tenemos que ser Constantes Persistentes Si no hay persistencia En nuestra vida No hay respuesta Persistentes Y Daniel propuso En su corazón Como cuarto punto Le leo la palabra antes Daniel 1 Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligara A contaminarse Y puso a Daniel En gracia Ojo Y en buena voluntad Con el jefe De los eunucos El hombre tenía carácter El hombre tenía carácter A mí me da un momentico Hermano Pero a mí no me va a dar Todas esas comidas Así exóticas Y todo eso A mí eso no me interesa Es muchas veces Lo que nos pasa a nosotros Tratamos de querer ser canadienses Tratamos de querer Adoptar esta cultura Como si fuera la nuestra Queremos hacer que nuestra gente Nos vea como Oh wow Estás súper bien Y resulta que No estamos bien Estamos Grave Para el hombre Para muchos El hombre que tiene carácter Podrán que nos digan Tontos Nos tratarán de ingenuos Nos tratarán de santurrones De estúpidos Llámelo como quiera llamarlo Pero yo le quiero decir algo Para Dios Tu carácter Para Dios Tu fidelidad Es el principio De tu promoción En el cielo Esto es gracia Ante los ojos del hombre Esto es el comienzo De una verdadera experiencia Con el Señor ¿Usted qué cree? Que este hombre Hallando gracia aquí con Daniel ¿Usted cree que ese tipo no? Venga Este man ¿Quién es? ¿Cómo va a despreciar Estos manjares? Y dice que le dé vegetales Usted va a crear una imagen Ante el mundo Ante las personas Que le rodean La fidelidad de Dios Te hace diferente Pero la fidelidad de Dios Es la que nos garantiza el éxito La fidelidad de Dios Es la que nos garantiza Las respuestas Que esta nación está esperando Gente que dice Conocer de Dios Pero tiene el carácter de Dios Gente que dice Estar con Dios Pero actúa Como Dios espera Que actuamos No somos como niños Fluctuantes Que simplemente Las circunstancias Son las que nos están definiendo Amén Queremos Quiero que sepas que En la medida que somos confiables En la medida que tenemos fidelidad La fidelidad garantiza tu victoria La fidelidad garantiza Que eres confiable Para Dios Dice la palabra en Daniel Uno del once al trece Entonces dijo Daniel a Melzar Que estaba puesto Por el jefe de los eunucos Sobre Daniel Ananías Misael Te ruego que hagas la prueba Con tus siervos Por diez días Y nos da legumbres a comer Y agua a beber Compara luego Nuestros rostros Y los rostros de los muchachos Que comen De la ración De la comida del rey Y haz después con tus siervos Según veas Según veas Debemos tener cuidado Porque el Espíritu Superior No resalta sus alcances Muchas veces el Espíritu Superior El que no El que no tiene claro Que es un Espíritu Superior Está tratando de mostrarle al mundo Lo que él es El Espíritu Superior Adecuado El de Dios El que verdaderamente quiere Que estén nosotros Lo único que hace es Mostrar los beneficios De la obediencia Y los comparte Ah, que Dios le ha dado mucho Ah, bueno, papito Vamos a hacer un mercado Para Venezuela Trescientos dólares Eso se llama Espíritu Superior El Espíritu Superior No es el que se enaltece El Espíritu Superior No es el que está diciendo Yo soy, yo sé Mire todo lo que yo sé Mire todo lo que yo he hecho Mire todo lo que yo tengo El Espíritu Superior Es el que le está diciendo al mundo Dios me da Dios me provee En Él confío En Él tengo En Él estoy Soportando mi vida Por eso doy Por eso no me espero No tengo la iniciativa Hermano Necesito una ayuda De ustedes De tal manera Amó Dios al mundo Que Dios Dios Daniel 1.16 El Espíritu Santo Así fue El Espíritu Santo Se llevó Se llevó a la porción De comida De ellos Y el vino Que habían de beber Y les daba legumbres A los cuatro muchachos Les dio conocimiento De inteligencia En todas las letras Y ciencias Y Daniel Tuvo entendimiento En toda visión Y sueños Pasados los días Al fin de los cuales Había dicho el Rey Que los trajesen El Rey Los trajo delante De Nabucodonosor Esta es la parte Que a mí más me gusta El Rey Habló con ellos Y no fueron hallados Entre todos ellos Otro como Daniel Ananías Misael Y Asarías Así pues Estuvieron delante Del Rey En todo asunto De sabiduría Y inteligencia Que el Rey Les consultó Los halló Diez veces mejor Diga Diez veces mejor Diga Diez veces mejor Que todos los magos Y astrólogos Que habían En todo su reino De tu nivel De obediencia Depende Del nivel De tu De tu De tu De tu obediencia Depende Del nivel De tu promoción Si tú no has tenido Resultados Examina Si no has podido Llegar a ese nivel Tienes que examinarte Tenemos que ser Persistentes Tenemos que ser Fieles Nuestra persistencia En la oración Garantiza Nuestra protección Usted que cree Que Daniel Cuando llegó André Dijo Yo soy Pilo Mijo Usted que cree Yo vengo De papi Y mami No ¿Usted cree Que Daniel No oraba Daniel Oraba Tres Veces Al día Dice la palabra Si no somos Persistentes En la oración Es bien Bien difícil Bien difícil Que nosotros Podamos encontrar Respuesta Adecuada Para esta nación Podemos encontrar La respuesta Adecuada Para la gente Podemos encontrar El agrado De la gente Pero déjenme decirle Eso va a ser temporal Medio te equivoques Con esto Y ya te van a decir A ti Estás a un lado ¿Por qué? Porque es la carne La que está hablando No es la presencia De Dios La que estamos llevando Es la persistencia En la oración Quien hace uso Quien hace uso De su razón Nunca tendrá Los resultados De un espíritu superior Su razón Es simplemente Un disfraz De un carácter inferior El espíritu de Dios El espíritu superior Se conoce No por sus palabras Ni su apariencia Tenga cuidado Una apariencia religiosa El espíritu superior Se conoce Por su intimidad Con Dios Amén Tenemos que tener En cuenta Repasemos Cuidemos nuestra salvación Revisemos nuestro carácter Tengamos un espíritu De aprendizaje Es necesario Sentarnos Y venir Y decirle a Dios Que todavía No estamos listos Debemos ser capacitados Debemos empezar A tener un espíritu De fidelidad Con lo que Dios Nos ha entregado No es con el pastor Es con Dios No es con esta congregación Es con Dios Y esta nación Tenemos que empezar A garantizarse A nuestros hijos Y ser ejemplo Para que la victoria En nuestros hogares Sea por fidelidad No por habilidad Tenemos que decirle al mundo Que estamos hechos De un material De un material Que persiste De un material Que no se No se No se Entrega a las dificultades Tenemos que ser Persistentes Miren Si usted conoce Alguien persistente A los niños Yo conozco a un niño Bien especial Bien persistente Una vez Llega un niño A una tienda Señor 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 Me da un bombón Y el señor Le dice al niño No tenemos bombón Bones Pablito Sí Ok Cinco minutos Señor Señor Me da un bombón Pablito No han llegado Las bombón Se valen Cinco minutos Señor Señor Llegan las bombón Que no han llegado Hermano Como dice Canzón Que no ha llegado Hermano No ha llegado No hay bombón Bueno señor Se va A los cinco minutos Señor Me hace el favor Y me da unos tornillos Que le pasa hermano Aquí vendemos bombón Y papas Entonces me da un bombón Eso se llama persistencia ¿Cuántas veces persistes en tu oración? ¿Cuántas veces persistes En lo que Dios te ha puesto en el corazón? Persiste más Estás persistiendo más en lo tuyo En lo que tú necesitas O lo que la visión de esta casa necesita Un espíritu superior Tiene que tener conciencia de algo Un espíritu superior Es un instrumento De Dios Un instrumento Que es un canal De bendición Porque hoy Los resultados Se han acopiado En solamente dos o tres Porque simplemente Estamos pensando En nosotros mismos Queremos que el sueño De Dios Sea nuestro sueño No el sueño Para una nación Mi hermano Si usted quiere que esto funcione Aquí Vamos a ver más de uno Que no vamos a poder ver Muchas veces Ni plata Simplemente va a ser La voluntad de Dios Serán las futuras generaciones De acuerdo con usted Y yo Peremos Que ellos Verdaderamente Van a recibir Los resultados De los fundamentos Que nosotros Dejamos En esta tierra Amén Un aplauso Señor Un aplauso Señor Respondió La palabra Daniel 2 26 28 Como le decía Un espíritu superior Es un instrumento De Dios Es un canal De bendición Respondió Daniel El cual llamaban Belsasar Podrás tú Hacerme conocer El sueño Que vi Y su interpretación Daniel respondió Adelante del rey Diciendo El misterio Que el rey Demanda Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar Al rey Pero hay un Dios En el cielo El cual revela Los misterios El que ha hecho Saber al rey No conozco Lo que hay Acontecer En los posteriores Días Aquí Tu sueño Y las visiones Que has tenido En tu cama Daniel se entregó En oración Daniel se entregó En oración Y esperó El momento Adecuado Para traer La respuesta Daniel sabía Que él era Un instrumento Su oración Su fidelidad Su carácter La manera Como tomó Su salvación Yo le puedo decir A usted Que aquí Él hizo maravillas Pero usted Tiene que saber Que si usted No se prepara De manera adecuada Esta iglesia Seguirá haciendo Lo mismo Más congregaciones En cada cuadra Más congregaciones Cada doscientos metros Y esta nación Nunca se van A ver los cambios Si de aquí A veinte Treinta años La parada gay Sigue No hemos hecho Nada Eso tiene que abolirse Yo declaro En el nombre De Jesús Que esa parada Gay se acaba Yo declaro Padre Todopoderoso Que la aprobación De los matrimonios Homosexuales Se acaba Yo declaro Que todo hombre Y toda mujer Que está pensando Tener relaciones Entre personas Del mismo género Y aún teniendo hijos Eso se acaba Pero de quien Depende eso De nosotros Somos canales De bendición No esperes A tener los bolsillos Llenos Para decirle a Dios Que eres bendecido Dile al mundo Que tiene la palabra Adecuada Para cambiar A un homosexual Para cambiar A una prostituta Para cambiar A alguien Que su vida No ha sido Enfocada Con Dios Somos la respuesta Para transformar Una nación Somos responsables Por la conversión Y el cambio De esta nación Canadá Necesita Las respuestas Tú Tú Nosotros Tenemos La respuesta Para conquistar Los corazones Los corazones Y la tierra Que le pertenecen A Dios No a una congregación Si usted va a la palabra En Daniel 434 No está ahí Daniel Hizo algo Que a mí me impactó Hizo algo Que yo veo En esta casa Hizo algo Que yo digo Si está en la palabra Está en nuestras vidas Si está en la palabra Está en esta congregación Si esta congregación Forma parte De la palabra Y del sueño De Dios Lo vamos a ver Con nuestros ojos La palabra dice Más al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos Al cielo Y mi razón Me fue de vuelta Y bendije al Altísimo Y alabé Y glorifiqué Al que vive Para siempre Cuyo dominio Es Sempiterno Y su reino Por todas las edades Eso fue Nabucodonosor Mire Daniel 626 Darío El rey Darío De parte mía Expuesta a esta ordenanza Que en todo el dominio De mi reino Todos teman y también Ante la presencia De Dios Daniel Para que Él Él es el Dios viviente Y permanece Por todos los siglos Y su reino No será jamás destruido Y su dominio Perdurará Hasta el fin Estos hombres Con lo que hizo Daniel Que hicieron Se postraron Ante la tierra Y le dijeron Señor Tú existes Tú eres Dios Si esos hombres Entregaron Como lo hicieron Un espíritu superior El espíritu superior Que mora en nosotros Fue el que pudo haber Convencido Esos hombres Lo hizo Daniel Lo podemos hacer nosotros ¿Quién dice Que un niño De esta congregación ¿Quién dice ¿Quién dice Que un niño De esta congregación Con el tiempo No podrá hablarle Al primer ministro Y ponerlo ante Dios Lo hizo Daniel Lo podemos hacer nosotros Lo hizo Daniel Dios en obediencia Nos va a bendecir Dios en obediencia Nos va a dar Las herramientas adecuadas Para que esta tierra Sea de Dios Vivimos en una nación Donde muchas veces Somos tomados Como una raza inferior No solamente nosotros Vivimos ese paradigma Que se creó Ese paradigma Se creó Por el distanciamiento Entre Dios y el hombre ¿Y quién se metió ahí? El diablo La nueva generación Es una nación Es una nación Que no aspira A tener una posición Superior Un carro superior Una imagen superior La nueva generación Se esfuerza Por desarrollar Y vivir El propósito de Dios Un espíritu superior El propósito de Dios Nosotros Gracias.